1000 FPS en Minecraft Suena loco, ¿no? Pues lo es Pero bueno, para empezar ¿Por qué alguien querría tener 1000 FPS en Minecraft? Si solo verá 60, 144 o 240 Dependiendo el monitor que tenga Simple El saber que tu PC te correría un juego tan simple como Minecraft A 1000 FPS indica varias cosas 1. Tu computadora es muy probable que te corra cualquier tipo de mod Cualquier tipo de texture pack E incluso cualquier tipo de shader 2. Te hace sentir seguro que en ninguna circunstancia se te verá forzada la computadora Ni cuando tengas enfrente tuyo un mapa con muchísima construcción Ni cuando hay un lobby con muchísimas entidades o muchísima gente Millones de personas 3. Sentir con certeza que puedes estar en directo Grabando, escuchando música Teniendo Google Chrome abierto, etc, etc Mientras tu computadora te va a rendir muy bien Y el Minecraft se te va a ver preciosísimo Fluido Y vas a poder hacer unas jugadas extremadamente hermosas Matea que si yo no lo puedo creer Di un click y lo mate El vato quería entrar Y no le atinaba al hoyito Pero Viste ya tu armadura Bueno, también yo tenía muy mala armadura Lamento decirte que Copito si está embarazado Pregúntale Tienes 7 meses Y creo que ya van a ser mañana Va a ser 7 mesino Va a ser un crack El waterdrop más insano de la vida Vas a jugar como tremendo ratón Vean su estrategia de juego Quedarse hasta atrás No, no, no No, 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 brother No, 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 brother Si Si vas a quererle meter un Ryzen ¿Quieren ver cómo se gana? Es que uno es pro player desde que nace, gente Vean mi armadura urtiva que tenía Yo por eso le voy a hacer focus al brother Tóqueme, mi amor Tóqueme No me enojo, chiquito Va a ser consensuado Siento que si dice bulk Me van a estafar ¿Qué es eso de bulk? No sé qué es bulk Ah, que si dice bulk El componente que vas a comprar Ni siquiera sé que es bulk Ni cuatro Admitámoslo Es precioso ver cuatro cifras ahí arriba Así que bien Hoy pondré a prueba mi computador, amigos Si quieren ser up Pueden pedirlo Ya tengo nueva compu Digamos que estoy en otro cuarto En donde habitualmente no estaba Y les podría hacer un pequeño ser up De cómo es mi cuarto actualmente Así que Cinco mil likes Y les haré un ser up hermoso Precioso Magenífico Muchas cosas que platicar Y que comentar En estos últimos días Que no he estado activo, chicos Lo siento No lo puedo creer Ya me descubrieron por ahí por el chat A ver, no sé Uy, me hicieron tremendo focus Tremendo focus O sea, según yo tengo el barranic, chicos Pero la verdad es que no sé No entiendo Ni siquiera sé por qué la gente Empieza a hacer focus Ni siquiera sé cómo me descubrieron Lo raro que es que la persona Que me descubrió Es alguien que me puso quesillo No súper quesillo Por lo tanto Pues es muchísimo más raro Porque la persona Creo que me conoce Habla inglés Pero ¿Qué está pasando con las partidas? Fue súper rápida Bueno, gentecita Dejemos de lado el focus O el que me hayan reconocido Es raro Pero algo que me estoy dando cuenta últimamente Es que la comunidad de habla hispana Se está considerando muchísimo más Y mucha gente que habla inglés Como que nos conoce mucho, gente O sea, desde youtubers de Bedward De Skyward Hasta youtubers de cualquier otro ámbito Así como los streamers Y todo ese tema Que es todo un desastre, amigos Y otra cosa Me vine aquí a Hypixel Porque ya tenía demasiado tiempo Que no jugaba en Hypixel Y qué mejor Que con mi regreso Y con estos mil FPS Que me da la computadora Que por cierto Quiero, este Probar también las renders Con action Así que No sé No lo sé Quiero probar con varios programas De grabación Que por cierto Aquí este compañerito Anda medio campeando Así que no lo puedo creer Se cayó Se terminó cayendo ¡Ay! Me contó la kill Perfecto Así que compañero Matamos ¡Uy! Nos terminó dando la fuerza Esa que nos da ¡Uy! No lo puedo creer Compañerito ¿Hacia dónde va usted? Va a terminar muriendo Y daño por caída Increíble Waterdrop Y pues a seguir rusheando Por acá hay dos compañeros Quesillo va a llegar de Rappiñator Rappiñator 3000 Me bajo por aquí ¡No! No funcionó Pero ¡Uy! Lo sacó volando ¡Uy! No se murió Lo sacó volando Listo Ahora Este compañero ni siquiera sabe Que alguien llegó más Creo que el compañero no sabe Que Quesillo Le está llegando por detrás Lo mata Y... ¡Uy! Pensé que ya habíamos ganado la partida Pero no Todavía quedan dos personas más Así que no sé en dónde vayan a quedar Pero bueno Volviendo a los temas Que les quiero platicar Que les quiero platicar Mil y un cosas chicos Es que encontré un pack folder Para cielos Cielos muy épicos De los cuales El que están viendo Pues es uno de ese folder pack Que está muy bueno A ver le tiro Bolitas ¡Uy! Sale volando Increíble Puso bloquecito de slime ¡Briquito épico! Y ahora sí nos vamos por el compañero Que está de mi lado derecho Que está con un golem O bueno un muñequito Estos de nieve Así que espero que no me tire Cuando le haga puente Porque le voy a hacer puente A mí no me gusta eso De estarlo esperando Y estar con el arco Y estar con la caña Y estar con proyectiles Así que compañerito Pilas ahí Porque le llega a Quesillo Tremendo puentazo Le matamos Estaba quemando con el Blaze Increíble Nos hicimos nueve kills Perfectas y hermosas Tenía mucho tiempo Que no jugaba aquí en Hypixel Así que todo bien Y en definitiva El que yo suba Skywars O el que yo vuelva A mi canal con Skywars Es algo muy raro gente Porque hoy en día Nadie sube Skywars O sea realmente La comunidad dejó morir Esta modalidad Y yo soy el único Que sigue subiendo Skywars O sea a lo mejor Ustedes piensan Que yo subo full Bedwars Pero gente Quiero que vean mis últimos videos Y en mis últimos videos Juego Bedwars y Skywars O sea juego bastantes cositas Compañero Me viene por detrás Si me va a venir por detrás Le comemos manzanita Lo saco volando Uy no salió volando Le doy un hit Buenas compañero por favor Es que tiene una armadura increíble Uy lo saqué volando increíble Ahora vamos a voltear de este lado Porque como me van a dar Regeneración y fuerza Tengo que matar a cualquier personita Que esté de este lado Le asesinamos Y ahora tengo casco Y botas listo Voy a venir de Rapiñator Por aquí Este compañero también tiene fuerza Pero que si yo tiene más fuerza Con estas manotas gigantes Voy a temerme que No va a salir volando Uy me da unos hits No 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 Le tapamos mejor Quitamos por aquí Le mato Listísimo Tenía muy poca vida Así que era muy fácil Que lo matara Y ya tan rápido la partida Queda con solamente dos personas Y uno de este lado Está campeando Es que este hombre No sé por qué está campeando Ay encima tiene un skin De mexicano con gorrito Y bigotito Así que mexicano versus mexicano Vamos a ver quién es El verdadero mexicano Le matamos Nice listo Ey ¿Por qué ganó la partida? ¿No quedaban tres personas? No entiendo Hypixel Está muy raro Que por cierto gente Creo que les debo un video De Hypixel Quiero hablar un tema De Hypixel muy raro Uy este hombre va full diamante Esto es uno de los temas bien raros Que hay en Hypixel Pero bueno Compañero Usted no me va a ganar Tengo las manos largas Tengo la fuerza larga Así que compañero Le mato Uy no llega otro Espero que me ayude Le mato yo para que me dé la fuerza Le mato Uy buenísima me dio la fuerza Le matamos a este compañero Increíble Es que a pesar de que no juego Skywars O sea realmente no juego Skywars A pesar de eso Te he estado Uy robamos la kill Uy lo mato Estamos insanos gente Andamos insano Así que compañero Le matamos de este lado Uy a pesar de que nos quemó No nos interesa a nosotras Porque en algún momento de la partida Me tomé una poción contra el fuego Así que eso es todo Ahora nos tomamos una de velocidad Ahora nos ponemos una de regeneración Es que este compañero Si me la tomaba Le iba a dar regeneración Y él se está tomando la de fuerza Así que no quería que mi contrincante Tuviera fuerza Regeneración Mato a este Ahora otro Compañero Usted está a punto de morir Le ganamos Fueron 8 kills Increíbles amigos Uy escuché que alguien me llegaba Ay increíble Ponen TNT Gente Es que no entiendo Por qué últimamente Andan como que intentando trolear Parece que somos en Skywars del 2015 Pero bueno voy a No no Uy me puse un bloque Es que pensé que yo iba a morir Y es que si moría Iba a ser increíble Pero bueno volviéndolo Del tema de los texture packs O de los cielos Que son cielos muy curiosos Es que no le doy ni un flechazo Bueno los cielos Los voy a estar trayendo en un video Son 100 cielos Así que es muy raro Pero pues si Puede ser que en un video Les traiga 100 cielos Y un folder pack Uy compañerito Nos hace tremendo focus Pero terminamos ganándole Quedan 3 personas Yo no entiendo como las partidas Están siendo tan insanas Tan rápidas Pero bueno chicos Les voy a traer un video Con mi folder pack Enseñándoles todos los texture packs Que usa quesillo Igual y se los ordeno En como un top Si son 100 packs de texturas Pues va a ser un top 100 Y un puentecito por acá Uy pensé que tenía agua Para el waterdrop No tenía agua para el waterdrop Ya me pongo el agua Para el waterdrop Porque si no me va a seguir fallando Tengo 4 perlas de ender Así que 4 perlas de ender Van a ser desperdiciadas Para matar al último oponente Que está de este lado Le ganamos Le matamos Uy se cayó Uy se cayó por completo Increíble Y las partidas son Rapidísimas gente Compañero blanquito Pues déjeme decirle Que su cama Va a ser destruida Que me confundo Compañero blanco Ni siquiera sabía Lo que estaba pasando Loquecito por aquí Lo mato Uy casi me saca volando Es que yo no entiendo Como a veces No tengo nada de cabe En conclusión Gentecita hermosa y preciosa Pues creo que Los 1000 FPS Son muy buenos Para una computadora En Minecraft Obviamente hablo de Minecraft Porque eso te permite Poder hacer muchas cosas En Minecraft Recordemos que Minecraft No es el simple Minecraft Vanilla O sea con el Minecraft Vanilla Una computadora Es muy fácil Que te corra los 1000 FPS Aquí la cuestión Es que cuando tú metes Mods Metes este Shaders Metes texture packs Puede ser que te vaya Mucho peor Compañero Uy es que luego gente Reacciona Te da dos hits Y te manda china Así que bien Me gustaría demasiado Que ustedes me dijeran Chicos Cuántos FPS les da Una partidita de Bedwars Normalmente Cuánto es a lo que les va De FPS Me gustaría saber Qué computadoras tienen Mis suscriptores Y también Bueno Aún tengo la computadora Anterior Así que No voy a decir Que va a ser un sorteo Pero pues No sé Dependiendo de cuánto apoyo Tenga en los próximos videos Me estaré convenciendo En hacer algo Bueno Así que bueno Grisecito ¿Dónde anda? Anda por aquí Anda por allá No lo encuentro Se anda escondiendo un poquito A ver El grisecito todavía tiene cama Así que Bro Hay cosas que luego Yo no entiendo De la gente que juega Bedwars Es gente supervisiada Me gustaría demasiado También chicos Que aparte de que me dijeran Cuántos FPS Les va a sus computadoras Me digan Cuánto nivel Tienen en Bedwars Cuántas estrellas Qué tan pros Se consideran del 1 al 10 Yo del 1 al 10 En Bedwars Me considero un 1 Compañerito Uy lo mato Dime que lo mato Por favor Uy a ver Pensé que era bueno No es malo Es buen jugador Pero yo pensé Que era muy pro O sea que era profesional Aunque creo que no Mira por ejemplo Ahí me dejó quitarle su cama Le quito de su cama Compañero le mato Le mato Le mato Le mato Me gustaría matarlo Me gustaría humillarlo Pero creo que lo voy a tener que matar aquí Así que Así ganamos la partida Contra un jugador Muy proazo Y así ganamos la partida